hey sexto mes usando el minoxidil vamos a hablar de mi barba un saludo muy especial a las personas que han estado preguntando que cuando voy a subir el vídeo sobre la barba que aquí casi no me veo veo como un poco oscuro gracias a las personas que me preguntan constantemente que cuando voy a subir el vídeo sobre la barba ya llegó este momento es el sexto mes brevemente el producto me ha estado o sea no he visto mucho progreso como ya saben es para este lado de acá que no me cierra este lado acá me ha funcionado perfectamente nuevo vello ha crecido se ha puesto grueso no ha llenado en su totalidad este lado pero vi un mejor progreso que en este lado quiero que entiendan eso porque la gente piensa que todo esto que yo tengo es causa del minoxidil no no ok solamente lo estoy usando para cerrar en áreas donde a mí no me cierra aquí en la parte de abajo también me ha nacido un nuevo vello ese vello ha crecido se ha puesto grueso en esta área solamente unos parches hitos ha crecido el vello y se ha puesto grueso y negro otros vellitos que tengo por aquí están todavía muy bebecitos muy angelitos esos no han querido crecer más y no se han querido poner negros oscuros me preguntan que en donde consigo el producto vivo en los estados unidos lo consigo en la tienda walmart o cualquier otra tienda que tenga farmacia lo pueden conseguir que marca hay muchas marcas pero roguen es una de las más importantes y está yo uso la genérica de walmart un poco más barata me quiero pasar para la más cara que roguen ok qué precio tiene me preguntan eso dependiendo si vive fuera los eeuu lo tiene que comprar online pues yo no sé qué costará online qué otra cosa me preguntan para yo poder responder a recuerden yo tengo 37 años de edad puede ser que también por eso el crecimiento tenga que ver la edad tenga que influir no quiero decir de que pronto usted a usted no le trabaje de pronto usted puede tener mi misma edad y le está trabajando puede ser mayor que yo y le está trabajando puede ser mi genética pero tengo que vivir entonces con lo que yo tengo no me puedo echar para atrás quiero seguir haciendo el este experimento hasta el final pero voy a cambiar voy a cambiar el líquido voy a pasar para la marca y voy a la genérica un lado alguien me dijo que por favor tomara la biotina voy a tomar biotina voy a hacerle caso a esa persona y nada yo creo que esto es todo para el próximo mes vengo con otro vídeo sobre la barba gracias por esperar cada mes suscríbete si no estás suscrito dale like a este vídeo si te pareció bueno si te pareció malo dale dislike comenta también esté pendiente a que yo subo cualquier otra clase de vídeo que no tiene que ser sobre la barba si no te gusta mucho lo que yo hago puedes comentar abajo sin ninguna grosería qué clase de vídeos quiere usted que yo haga lo puede comentar en la parte de abajo voy a tratar de complacerlo ustedes para hacer de que este canal no sea un canal monótono sino un canal bien diverso hasta luego y nos vemos el próximo mes para hablar sobre la barba ok pero sigan pegados y sigan en sintonía con él con el resto de material que yo subo regularmente cuídense saludos bendiciones bye